y con ustedes el parlamento esto es majestuoso para entrar al baño de mcdonald hay que pagar y todo así consumas lo que sea tienes que meter tu moneda de 50 céntimos tienen macha y aquí como todo en austríaca me tenía que comer mi hot dog miren en pleno verano y el palo de agua y tienen esta bolsa atrás para que hagan sus necesidades miren estas papeleras que bueno es para que aplasten el cigarro aquí miren este chorrito es que bueno para refrescarte hola hola como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar un viaje fugaz de viena porque como saben hemos estado un tour super rápido de una semana por europa y vamos a terminarlo nada más y nada menos que viena y les voy a mostrar como y empezamos en budapest agarrando un tren hacia viena que lo pueden conseguir a partir de los 20 euros dependiendo de la temporada bueno ya hemos llegado a bien lo que sí les digo es que el tren se para súper rápido de hecho nosotros no estamos bajando del vagón tranquilamente y un momento donde se cerraron las puertas de nuestra cara y no nos habíamos bajado y empezamos a tocar el botón como que se abre al final se abrió pero para que sepan que el tren llega se para en viena y sigue porque va hasta praga entonces se para súper rápido en cada parada deja la gente y se va así que bueno está en pilas y los asientos súper como la verdad que sí más cómodo que los aviones y más cómodo que muchos trenes que han montado porque aparte puedes poner la cabeza hacia los lados así que fue un buen viaje bueno ahora sí ya llegamos a viena hemos comprado el ticket justamente donde nos dejó el tren fue súper fácil tiene una pantalla táctil nos costó 4 con 80 para dos personas de aquí hasta el hotel que ya está un poco más cerca del centro y bueno ya les iré contando qué tal sigamos llegamos aquí a la habitación de viena miren las vistas se ve así la carretera tiene aquí su tele el hotel se llama hotel atache vas caminando normal por la calle y de repente miren te consigues así los lentes de sol en plena estantería sin vidrio sin nada en otro país esto se lo llevarían demasiado pero bueno obviamente aquí tiene seguridad original lanche torta sacher esto también es un hotel y tienen como la imagen y aparte tiene sus típicas tortitas este es uno de los cafés más famosos de aquí de viena que dicen que hay que venir sí o sí tienes que hacer cola para entrar pero si no quieres hacer cola y quieres venir a comprar para probar alguna torta o alguno de sus souvenirs puedes entrar por esta puerta y no tienes que hacer la mega cola estos son los pasteles típicos de aquí que es de chocolate y la tarta entera te sale por 73 euros súper elegante está esto súper bonito miren esos cuadros maravilloso arriba y ya estamos aquí en pleno centro de viena miren qué bonito te venden aquí tus flores aparte también venden frutita fresca está muy bonito esto y está súper concurrido hay un montón de tiendas por aquí miren comparando este aquí salen 29 y en españa está en ofertas por 18 euros o sea tremenda diferencia así que bueno aquí mango tiene los precios mucho más alto que en españa por lo que vemos pero también tiene más variedad por ejemplo este vestido tan lindo no lo he visto en españa al final me voy a probar dos vestidos porque me traje ropa para hasta hoy pero para mañana ya no tengo nada bueno a ver si me llevo algún vestidito qué tal está súper bonito miren estos chorritos qué bueno para refrescarse por este calor miren vas caminando normal y de repente te consigues con estos caballos pero porque es turístico porque tiene personas atrás vinimos a comer este restaurante así se llama el que más que más puntuación tenía en google y el que más cerca teníamos de ahí del centro por donde estamos caminando este es el nombre bueno probar la comida típica de viena esto súper típico es como una carne de cerdo empanada luego una ensaladita normal y aquí esto que es bueno carne con un poco de papá sierra ya se ve muy rico crujiente y no está seca la carne para nada qué rico me encanta a mí que me encanta las verduras pero bueno y la carne súper blandita bueno ya acabamos de salir del restaurante y para que se hagan una idea los precios para comer para almorzar por aquí por europa no te bajan de 25 euros por persona y bueno esto fue lo que nos salió aquí que fueron 50 euros para dos personas bebida la comida y sin postre porque nos comeremos luego y bueno para que luego tengan en cuenta me da risa porque los tuc tuc en cada país cambian un montón miren este doradito y el hombre va en bici o sea tiene que hacer su buen ejercicio para llevarte y miren esta cafetería para quien se quiera venir a tomar un café de una manera cuchicuchi toda rosadita se llama a ida y está aquí en pleno centro de viena que por cierto las calles están súper bonitas miren este edificio está espectacular y hay un montón de ciclistas que te dan tu paseíto esta es la catedral de san esteban se los digo en español porque en alemán es súper complicado de pronunciar pero se los puedo escribir por aquí para que vean cómo se llama cuando vengan a verla esta es la iglesia católica de san pedro que por cierto mientras íbamos almorzando iba sonando a las campanadas y fueron como 100 campanadas yo no sé por qué la mueven tanto pero bueno ahora lo voy a investigar a ver bueno ya busqué lo de las campanadas de la iglesia porque suena tanto miren justamente pero bueno aquella vez sonó un montón y lo que dicen es el llamado religioso para que la gente vaya y reze también por eventos especiales o para dar la hora entonces como eso sonó un montón de veces me imagino que habrá sido por llamar a eventos religiosos miren la cantidad de caballos que hay para poseo que piensan ustedes está bien que los usen para que las personas se monten y los paseen o no obviamente esto se utilizaba antiguamente pero ahora tenemos vehículos tenemos carros coches como le digan eléctrico donde también podemos pasear sin necesidad de estar poniéndole peso a estos animalitos y tienen esta bolsa atrás para que hagan sus necesidades me acabo de dar cuenta ahora y por si se preguntan el precio de pasear con los caballitos son 60 euros por 20 minutos yo no veía muchas fotos del Danubio de aquí en Viena y ya veo por qué es porque es una zona con un montón de carros no es como en Budapest por ejemplo que es súper turístico aquí no aquí es más de en el transporte público y aquí el río normal abajo pero no tiene nada turístico así que yo voy a ver vean tiene tipo unos restaurantes por allá pero se ve que no es nada turístico de hecho está hasta grafiteado por todos lados o sea lo más turístico es como por esta calle aquí frente al Danubio hacia arriba que hay un montón de tiendas, souvenirs y por supuesto no me podía ir sin antes probar la torta típica de chocolate llamada Sacher y la verdad que está muy rica miren estas papeleras que bueno es para que aplasten el cigarro aquí ahí está su huequito y luego lo tiren una buena opción porque a veces tiran los cigarrillos en la papelera y si hay algún plástico o algo pues obviamente se enciende y miren las calles aquí qué perfectas son todo súper limpio calles amplias edificios súper pintaditos todos de colores pasteles muy muy bonitas las calles de viena este es un supermercado de aquí de viena tiene para que te hagas todo en sala duki y se ve súper rico tiene de todo un poco tiene para que te hagas tu cafecito lo bueno es que aquí ya todos están euros qué éxito y la bolchería que hemos probado algunos de estos panecitos así se ven ricos pero luego son súper secos y miren aquí qué bueno como tienen las mayonesas en diferentes tipos tubitos también tienen así como en Budapest tipo salsas de ajo salsas de todo tipo la Dijon como viene así y me encanta esta manera de poner la salsa porque es que te dura un montón bueno esto se llama iglesia votiva y por lo que pueden ver ya el día se está oscureciendo parece hasta que va a llover y eso que antes había un calorón de locos o sea el clima está bipolar miren en pleno verano y el palo de agua está cayendo o sea la temperatura estaba como a 36 grados y de repente es muy típico también comer salchicha y así tipo perro caliente como estos súper típico tienen de todo tipo y nos pedimos uno para probar y así esperamos un hot dog con una súper salchicha y aquí como todo en austriaca me tenía que comer mi hot dog a ver qué tal sabes está relleno de queso toco agarrar el tren porque miren el palo de agua que está cayendo así que bueno así termina el día en viena ya veremos cómo empieza y cómo termina mañana que es el último día eso sí mire la estructura de este vagón es súper antiguo no tiene aire acondicionado hace un calor de locos bueno segundo día en viena y estamos caminando así por sitios y lo que me vaya consiguiendo les voy mostrando a ver qué es recomendable y que no y pues hoy nos vamos pronto estaremos hasta las 3 de la tarde más o menos aquí así que será todo improvisado mire por aquí las calles pasan los trenes los carros por aquí pasa la gente caminando por allá tuvimos que pasar ahí no hay rayado ni nada lo tuvimos que caminar hasta acá para poder ahora cruzar hasta allá también pies carril bicis como que todo todo el transporte público va a estar por aquí bueno nos vinimos a desayunar a un mcdonald de viena y les voy a mostrar un poco cómo es por ejemplo del mccafé tienen matcha qué rico chai latte té normal es que por ejemplo yo ahora me pedí un aislate y pueden elegir sin lactosa y con leche de avena cuando otros mcdonalds nunca había visto esto se le puedes ir agregando lo que tú quieras hasta crema más azúcar está súper bien esta opción algo que notado tanto aquí en viena como en budapest es que los aire acondicionados creo que no existen y si los ponen será modo ventilador porque ellos en cualquier local que entre en cualquier restaurante pasas calor siempre es como más fresco fuera porque aunque sea y brisa pero dentro de los locales bueno este es el desayunito de hoy un poco de muesli cafecito con leche de avena y estas vistas del mcdonalds cuadra aquí está muchísimo más fresco que adentro y miren qué hermosura para entrar al baño de mcdonald hay que pagar y todo así consumas lo que sea tienes que meter tu moneda de 50 céntimos y entrar al baño que locura hay muchos sitios que he visto ahora que así como en el restaurante cobran el baño que de locos ahí abrió y te sale tu piquecitos qué loco güey y si se preguntan cómo es el baño pues mínimo un lado de mano y dos pocetas más nada o sea si está ocupado tienes que esperar un rato hasta que se desocupe imagina una cosa espectacular pero no y este es el museo de historia natural de viena super hermoso y con ustedes el parlamento esto es majestuoso miren qué hermosura bueno es que del centro pueden venirse caminando hasta acá de hecho por aquí pasa el tranvía y todo así que está súper bien comunicado y además si ven en el parlamento luego con sus propios ojos van a ver que tienen como una iglesia súper cerca luego el museo cerca o sea hay bastantes cositas que visitar por aquí por esta zona la verdad que esta ciudad austria es una de las más limpias más cuidadas y como más perfecticas que he visto hasta ahora porque se nota que todo lo tienen cuidado al milímetro y con ustedes hoffburg que es el palacio imperial más grande de toda viena aquí se ha residenciado la mayor parte de la realeza austriaca miren qué bueno aquí tienen para refrescarse con esa agüita que suelta y además pueden rellenar sus botes de agua súper bien de manera gratis miren la cantidad de gente que hay para tomarse la foto aquí con la estatua de Mozart y bueno justo ahora íbamos a agarrar el autobús veníamos corriendo porque llegó a salir y cuando llegamos nos dimos cuenta que el autobús son 15 euros por persona para llevarte al aeropuerto pero en el uber te cobran 28 euros y pueden ir hasta cuatro personas ya vamos a agarrar uber mejor porque al final lo pedimos a la hora que lleguemos no estamos apurados y listo para que lo tengan en cuenta que por ejemplo el bus de aquí son 15 euros por persona salimos de allá que estaba como una estación de bus pero es privada pues resulta que aquí obviamente en la pública pueden pagar 6 a 660 por dos personas lo único que nosotros nos sale ya muy tarde porque el vuelo se va a las 4 y digamos súper justo pero bueno para que lo tengan en cuenta que está súper bien comprarlo por acá bueno al final decidimos agarrar el tren porque creímos en el de las y 40 íbamos a llegar así que crucemos los dedos que si no hay cola ni nada llegamos perfecto al aeropuerto justamente a la hora de salida del avión y eso dieron un montón de asientos y todo ya hemos llegado al aeropuerto y vamos súper corriendo porque no queremos que nos deje el avión eso sí el tren súper puntual a la hora que llegaba o sea de hecho llegó dos minutos antes y a la hora que decía se fue y luego aquí al aeropuerto también llegó justísimo a la hora que viene y cómo va el robotsito aquí sin que nadie lo maneje eléctrico al final el vuelo se ha retrasado así que bueno ya vamos con calma si vamos a llegar súper justito pero íbamos a llegar pero nada vamos con calma porque tenemos que esperar ahora una hora para que llegue el avión con retraso bueno bueno suscríbanse y activen esa campanita porque luego de esto se viene un tremendo viaje y a ver si ustedes adivinan alguno de los próximos destinos y nos vemos en la próxima chau chau